hola gente que tal como están yo soy diegof y estamos viendo estamos uno de más de blanco 3 y como vieron en el título estamos quieren hacer un nuevo corteo de cuentas chetadas en blanco 3 y bueno antes de empezar con lo que viene a hacer este vídeo recuerda que puedes dejarme un like suscribirte y vamos a empezar con lo que viene a hacer el vídeo pa 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 y bueno chicos si como vieron ver al principio está lo que viene a ser un nuevo corteo de cuentas y bueno los requisitos para poder participar por estas puntas son muy sencillos y lo voy a tener lo que viene a ser la descripción de este vídeo básicamente hay requisitos de 15 puntos hay requisitos de 10 puntos y requisitos de 5 puntos vale si tú compres todos los requisitos vas a tener el máximo de puntos y cuando tengas el máximo de puntos lo único que puedes hacer para aumentar lo que viene a ser estos puntos es ser activo al canal que viene a ser el requisito más importante entonces básicamente que significa ser activo al canal y básicamente traiga agenda al canal que dejen like que comentes y que veas todos los vídeos vale y pues nada como dije voy a estar vertiendo tres cuentas al suscriptor más activo al que va a quedar en el primer lugar voy a entregarle una cuenta en nivel 1000 con todas las cosas desbloqueadas en el juego y lo que viene a hacer a los otros dos suscriptores los cuales también fueron activos pero no fueron el precio el suscriptor más activo pues les voy a entregar una cuenta lo cual va a tener todo en lo que viene a ser el blanco 3 pero siendo nivel 130 134 si no estoy mal vale entonces bastante como dije al suscriptor más activo va a tener una cuenta nivel 1000 y en los otros dos van a tener una cuenta nivel 130 134 si no estoy mal entonces pues nada fue unos requisitos muy muy sencillos y lo vas a hacer lo que viene a hacer en la descripción de este vídeo recuerda que lo tienes que cumplir todo para que pueda participar porque si no básicamente vas a quedar totalmente descalificado además de esto tienes que comentar en lo que viene a este vídeo tu haití o algún lo que viene a algún lugar en tu twitter o cualquier cosa para poder contactar si eres uno de los ganadores de esta cuenta de estas cuentas pero y bueno nada como dije espero que puedan reventar el botón de like si llegamos a la gran cantidad de los 500 likes voy a presañarme a hacer muchísimo más corteos de este tipo así que vamos a reventar ese botón de like que para algo lo tienen balas que vamos cogen un martillo tío como dije que el anterior vídeo cogen un martillo vamos y parte en la pantalla si donde está el like la parte vale sin reventarlo y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao chao a también recordar que la miniatura de este vídeo me la hizo mi gran amigo haskiller y tenemos a ver su canal en la descripción hasta la próxima chao nos vemos en el próximo vídeo chau chau